hola fanáticos sociales soy cispa y en este tutorial de wordpress vamos a ver algo que tanto me han pedido como renovar el dominio gratuito que obtuvieron en frenom les recuerdo que voy a seguir agradeciendo durante mi vídeo a quienes se suscriban al canal se suscriban la campanita me dejen un comentario y obviamente un like como siempre agradezco a los que me invitan un café por medio de mi página web y hay quienes ya se han convertido en miembros del canal dicho esto iniciemos primero y ante todo vamos a entender muy bien qué es lo que estamos haciendo si ustedes ingresan a mi página web www.cispasocial.com van a tener la sección de wordpress y dentro van a poder ver un post en donde vimos cómo crear o obtener un dominio totalmente gratuito es el post o el vídeo número 28 de mi canal pueden acceder y aquí teníamos unos conceptos que es necesario que refresquemos para entender qué es lo que estamos haciendo primero ante todo que es un dominio por quien no vio ese vídeo un dominio es un nombre sí que se le da a nuestra página o sitio web para reemplazar lo que se denomina dirección ip esta dirección de ip es muy difícil de recordar imagínense que si cada uno de nosotros tendríamos que recordar una dirección ip para entrar a cada una de las páginas web sería casi imposible entonces se lo reemplaza por un nombre y este nombre nos hace muy fácil el acceso en mi caso por ejemplo cispasocial.com una vez que entendimos eso también tengamos presente que este nombre de dominio tiene otra gran ventaja que es que nos va a permitir cambiar entre hostings esto qué significa imagínense que en el tutorial que estoy dejando aquí en las tarjetas yo les mostré como ustedes tenían un dominio gratuito y podrían contratar un hosting gratuito entonces tienen su página web pero su página web va creciendo y una vez que eso crece y tienen cada vez más usuarios o visitantes puede ser que en algún momento decidan contratar un hosting pago entonces cuando van a cambiar de hosting podrían mantener el mismo nombre de dominio el que obtuvieron en frenom pero cambiar un hosting pago y tener más prestaciones me a mí me ha funcionado muy bien eso realmente opera bárbaro así que les voy a dejar aquí en las tarjetas otro tutorial en donde pueden ver el dominio que yo utilizo cuáles son sus características cómo contratarlo y hasta tienen en mi página web un cupón de descuento del 10% entonces ya entendimos por qué utilizamos el dominio reemplazo el nombre del ip me permite cambiar entre servidores entendamos también por las dudas si alguien no sabía un nombre de dominio está compuesto por un nombre propiamente dicho y una extensión que puede ser puntocom si es paga o punto glg a bueno todas las que les permite ml todas las que le permite frenom las pueden tener en forma gratuita que es un subdominio muy rápido un subdominio es una parte de ese dominio principal no es lo mismo depende el subdominio de este dominio principal tiene un formato como el que ven aquí subdominio punto nombre de dominio punto extensión ojo porque hay muchos lugares que les dicen que le dan dominio gratuito pero es mentira es un subdominio por lo cual dependen y no pueden posicionar frenom si les da un dominio totalmente directo hacia ustedes una vez que entendimos eso muy rápidamente vamos a ver qué es lo que habíamos hecho en su momento con este tutorial habíamos entrado dentro de la página de frenom aquí podían buscar cualquier nombre que ustedes deseen para darle a su página o sitio web y comprueban si está la disponibilidad unas que hacen esto van a ver las extensiones acá la única por las dudas que muchos me han dicho teca no la utilicen si van a utilizar el hosting gratis no la recomiendo porque digamos algunos hosting no la aceptan el resto las otras cuatro la pueden seleccionar le ponen conseguir y una vez que la tienen a su dominio lo único que tienen que hacer es a ir a la parte de checkout y una vez que hacen a la parte de checkout básicamente va a pasar vamos a ir al punto que nos interesa que es la selección de su dominio y por cuánto periodo lo quieren entonces yo siempre acá recomiendo obviamente que lo pongan 12 meses gratuito porque es la máxima extensión para la parte de gratis obviamente pero qué pasa me preguntan todos bueno qué sucede luego de 12 meses me han dicho si me sacan el dominio si realmente lo puedo renovar si no lo puedo renovar si pierdo toda mi página bueno las respuestas es que no por lo menos a mí nunca me sucedió yo he sacado muchos dominios con frenom a mí nunca me han sacado el dominio realmente van a ver ahora con este tutorial como si se puede renovar en forma gratuita luego los 12 meses si alguien le pasó es posible algunos me han comentado pero yo insisto nunca me ha sucedido y ahora vamos a ver cómo voy a renovar un dominio de más de un año que en muchos de tutoriales además lo han visto ustedes así que bueno eso básicamente lo podrían tener y me funciona entonces una vez que hicimos esto simplemente terminó el circuito lo que hicimos en su momento es indicarle que nos dé el dominio accedíamos con nuestro correo electrónico fíjense que era totalmente gratuito nos llega un correo electrónico al cual debemos confirmar y posteriormente teníamos que completar nuestros datos yo todo esto obviamente lo voy a pasar muy rápido no es el objetivo este tutorial simplemente lo hago para que puedan ver el proceso completo quien no lo había visto y ahí con eso confirmamos nuestro dominio y lo teníamos disponible uno podría ingresar e ir a la parte de mis dominios y teníamos el dominio totalmente disponible perfecto eso fue la forma en la cual contratamos nuestro dominio gratuito de frenom lo que vamos a ver ahora es cómo hacemos para renovar una vez que superaron esos 12 meses que vieron anteriormente estoy nuevamente en la página de frenom voy a ir a mis dominios unas que están acá pueden loguearse con lo que sería el correo electrónico de un password o directamente utilizando gmail yo voy a elegir una cuenta que en este caso es la que tiene un dominio por vencer y fíjense que bueno ahí ya estoy dentro digamos de lo que sería mi sitio de frenom ya me reconoció lo que tienen que hacer es ir a servicios y dentro de servicios van a ir a renovar dominios pulsamos en renovar dominios y acá nos vamos a encontrar que yo en este caso para este usuario tengo dos dominios así que aprovecho y respondo otra de las preguntas que me han hecho varias veces puedo con la misma cuenta de frenom tener más de un dominio a la respuesta es sí fíjense que acá lo tienen y tenemos dos características me viene bárbaro este ejemplo porque fíjense yo tengo un dominio que cifasocial.ml y en este caso me dice que no lo puedo renovar todavía porque tiene que ser hasta 14 días antes de esa renovación entonces ustedes lo contratan por los 365 días por un año acá les voy diciendo cuánto les queda pendiente para esa renovación sigo que se termine que se expire y les dice que sólo 14 días antes puede hacerlo y fíjense que acá tengo el que vamos a renovar cifasocial.ga que esto los que me siguen en mi canal insisto lo deben haber visto varias veces en muchos de mis tutoriales para que vean que realmente estuvo en uso hice muchas cosas y lo fui reemplazando varias veces de hecho el contenido y me quedan cuatro días por lo cual si me dice que está renovable y lo puedo hacer pulsando en este botón así que vamos a poner renovar dominio acá me va a decir que digamos elija el período entonces yo voy a volver a seleccionar 12 meses en forma gratuita y vamos a pedir que directamente me lo reajuste aguardamos unos segundos y listo fíjese que acá ya me dijo que se confirmó me dio una orden de confirmación y yo lo que puedo hacer acá es volver a la parte de cliente digamos vuelvo al inicio ahora qué va a pasar si yo vengo a mis servicios y voy a mis dominios directamente yo voy a tener mis dominios voy a tener los dos y fíjense que acá me dice cuando yo lo tomé que es el 11 de enero del 2020 y lo que estoy teniendo ahora es hasta el 11 enero del 2022 es irme lo dejó por un año más con lo cual acá queda solventada esta gran incógnita que todos tenían puedo renovar me van a sacar mi dominio bueno la respuesta es que no yo ya lo tengo y de hecho lo estoy utilizando este dominio van a ver muchos más tutoriales en mi canal utilizando este dominio para diferentes prestaciones así que por favor les pido si les fue útil suscríbase al canal que me apoyo muchísimo suscríbase a la campanita para ver nuevos comentarios obviamente déjenme su like hay mucho por ver así que suscríbase a esa campanita que van a ver que van a ver mucho contenido nuevo muy interesante que estoy preparando agradezco muchísimo a todos los países que me están apoyando y los dejo acá sobre el final con el enlace al siguiente tutorial destacan a wordpress y al anterior abrazo enorme chau